Buenas tardes, ¿tú bien? ¿Cómo va? ¿Estás preparado? Vamos. Me agarraste justo practicando. Bueno, vamos a donde jugás. Sí, estoy practicando para ver cómo salía nuestro partido. Bueno. Este es donde se dan las partidas, tu lugar en el mundo. Sí, sí, sí. Este es mi cuarto, es donde trabajo, donde juego a la play y donde edito todos los videos que hay en internet. Bueno, casi bien. Vamos a jugar. Dale, vamos. ¡Noooo! Que la de Borica me la había explicado, igual viste, se dormieron, era como que no llegaba más a la pelota. Yo antes soy redactora publicitaria, trabajaba muchas horas en una agencia de publicidad y como que no estaba cómoda en ese trabajo y de repente dije, bueno, quiero hacer... Tenía este proyecto ya pensado, pero no tenía tiempo para nada de ejecutarlo. Consigo un trabajo freelance que me permita trabajar desde mi casa, que me dé como cierta comodidad y tiempo libre para producir todo esto. Y bueno, después de un tiempo de búsqueda, porque tardé bastante en conseguirlo, conseguí ese trabajo freelance y como que empecé a tratar de convertir este hobby en algo más. Hola a todos, ¿cómo va? Yo soy Karlo Vázquez y esto que van a ver ahora se llama pibas jugando al FIFA. La verdad es que pensaba ponerle pibas fifando, pero sí interpretar cualquier cosa. Le digo, bueno, voy a tirar un tuit y puse, no sé, likes y renuncio a mi trabajo y me dedico a fomentar el gaming femenino con el FIFA y como que gente que ni me seguía le empezó como a dar like y un montón de gente me puso, sí, dale, ya fue todo, largalo. Y era como, bueno, muchas gracias, pero ahora me tengo que animar a hacerlo. Entonces fue como un empujoncito. Los videojuegos siempre fueron vistos como algo de hombres, así como también el fútbol, o sea, yo esto lo relaciono mucho con el tema del fútbol femenino. Y también pasaba que cuando no había referentes de fútbol femenino, eran menos las chicas que se mostraban jugando o que decían que les gustaba o que lo intentaban. Y creo que con los videojuegos pasa lo mismo, al haber referentes va a haber más chicas que se animen, más chicas que quieran hacerlo. Y es como ocupar un espacio más. Obviamente las mujeres en este último tiempo estamos luchando por adquirir espacio en un montón de lugares y esto es parte de esa lucha, del fútbol femenino también. Y es como que de a poco se nos van dando lugar en espacios donde antes no lo teníamos. ¿Te sentís un ejemplo? No sé si un ejemplo, o sea, yo obviamente lo hago por entretenimiento y busco ser como esa referente, pero tampoco es como mi objetivo de empoderar mujeres a jugar al FIFA, sino como que chicas, esto es de todos, chicos, esto es de todos. Y podemos jugar tranquilos, no es más que un juego, no es más que un deporte y es algo totalmente saludable, digamos, no hay competencia ahí. No, jugué muy mal, muy mal, muy mal. Se cansaron las alemanas, se cansan muy rápida las alemanas.